Primero. ¿Qué piensas, Dietrich? Debo ir a casa. Con los nazis. ¿Estás seguro? Sí. Te pondrán en prisión, Dietrich. Lo sabes. Tal vez. Si me quedo, me volveré una mentira viviente de mis convicciones. No queremos que eso pase. Exacto. No nos engañemos creyendo que, por no quitarle el voto de lealtad a Hitler, nos dejará predicar en paz. Las leyes de Nuremberg están atacando al cristianismo mismo. Adolfo Hitler demanda nada menos que un compromiso total. Él es el canciller electo. Pero más que eso, él se considera der Führer, el líder. Y ansía estar en la conciencia de cada alemán vivo. Pero eso es un reclamo que los cristianos podemos aceptar de Cristo solamente. ¿De qué está hablando? No puede ser. El arzobispo está reescribiendo la Biblia. Sólo aquellos que hablen por los judíos tienen derecho a cantar los himnos gregorianos. Gracias, Dietrich. ¡Cristo mismo! Fue judío. Y ante los ojos de Dios, todos somos uno. Iberhard, saca a Charlotte la pisa. Vamos. ¿Doctor Bonhoeffer? ¿Sí? Buenas noches. ¿Buenas noches? Hasta nuevo aviso, tiene prohibido hablar en público, publicar sus libros y enseñar. Y debe reportarse a la Gestapo una vez por semana. ¿Está claro? Buenas noches. Ten cuidado. Caballeros, es mi deber arrestarlos si se rehúsan a hacer el juramento. Así que, por favor, recitémoslo juntos. Juro ser fiel y obediente. Juro ser fiel y obediente. Al Führer del Tercer Reich, Adolfo Hitler. Al Führer del Tercer Reich, Adolfo Hitler. A pegarme a la ley y cumplir mi deber. A pegarme a la ley y cumplir mi deber. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios.